¡Suscríbete! 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 podamos transportarlo a las aulas, podamos transportarlo a este proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros todos los días bregamos para que se fortalezca, para que crezca y para que siga construyendo puentes de esperanza para que nuestros alumnos y nosotros que estamos dentro del sistema educativo podamos proyectar un futuro mejor. Un futuro de vida mejor. Un futuro de la comunidad de San Bernardo mejor. Un futuro para nuestro Chaco mejor. ¿Y qué mejor si lo hacemos en el encuentro con el otro y sintiéndonos muy felices como creo que nos sentimos todos hoy? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo estar en uno de los escalones, un poquito más arriba de esta cartera educativa porque sé del trabajo que realizan las instituciones de San Bernardo. Yo transité este San Bernardo 10 años y no me pesaba venir a dedo a la comunidad de San Bernardo. Venía contenta. Y aquí encontré contención porque no es fácil venir de otro lugar y no encontrarte sola. Es muy difícil y sin embargo siempre encontré la contención aquí. Así que muchas gracias y que esta expo nos permita seguir construyendo puentes de esperanza. Muchas gracias señor Intendente. Podemos reflejar resultados positivos y como decía el Cine hoy, tienen que llamarlo a todos. Muy buenas tardes. La verdad que da gusto y es una satisfacción para mí poder participar este año de la expo educativa. El año anterior, el año pasado no pude estar. Tenía actuación de gestiones en otra provincia. Y francamente la sorpresa que uno siente tiene que ver con la cantidad de stand, la cantidad de proyectos. Y lo interesante de todo es que también esta vez pudimos nosotros, junto de forma conjunta con el Ministerio, del Gobierno Municipal, poder participar con varios proyectos especiales en forma conjunta con las diferentes instituciones educativas. La educación desataría en conjunto que Dios nos permitió desarrollar en forma conjunta con todas las instituciones educativas de lo diferente. Nosotros entendemos que la educación en un primer lugar tiene que ver con ese esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Y cuando digo todos, hablo de los docentes, hablo del Estado y también obviamente hablo de los padres. Porque si bien es cierto que los docentes obviamente que tienen un rol fundamental de nuestros hijos. Y también es bueno que nosotros podamos desarrollar durante todo el año el desarrollo de diferentes actividades que vayan contribuyendo a esa formación integral que queremos para nuestros hijos y para nuestros niños. Porque los proyectos especiales justamente harían que se desarrollen dentro del sistema formal y normal de la educación. Y la verdad que muchos de ellos tienen que ver con esa comunicación con la comunidad y esa participación de la comunidad que hace que todo el pueblo participe contribuyendo para que nuestros niños también se sientan acompañados y a su vez formen parte de esa formación en forma conjunta de grandes y niños. Por eso creo yo que es bueno que en estos tiempos difíciles todos nos ocupemos. ...y a través de ella incorporar carreras nuevas a nivel superior, incorporar carreras de formación de oficio, poder también ofrecer programas nuevos como el de turismo estudiantil, que ojalá el año que viene podamos poner un stand también de ese proyecto que pudimos desarrollar con forma conjunta con la Lotería Chaqueña que tiene que ver con el turismo estudiantil, donde este año alrededor de 200 jóvenes y niños, entre jóvenes y niños pudieron participar de ese viaje de promoción a Carlos Paz y que a todos siento que esa experiencia novedosa lo habrá hecho muy feliz. Y también es bueno resaltar que este año con diversas instituciones... ...cada uno de ellos se merece. Es bueno que pudimos hacerlo con el instituto, con la Escuela 126, con la Escuela Especial. Hoy estamos trabajando en el jardín número 158 y tenemos proyectado ya en el receso también trabajar con la Escuela 1087 en ese tinglado que nos pidieron hace unos meses.